Torneo Bundesliga COVID en 4 horas Debería prepararme Bueno, juego un poco más Falta una hora nada más Bueno, jugaré lo de siempre Faltan 20 minutos ¿Qué hago si me juegan en Londres como la otra vez? Aperturas de ajedrez en 15 minutos La defensa holandesa variante Leningrado Maestro Fide Luizón, yo también soy maestro Fide Bueno, voy a verlo La variante Leningrado de la defensa holandesa es muy agresiva Agresiva, bien En la línea principal, las blancas juegan con fianchetto Y yo recomiendo la jugada Dama E8 Que es una jugada muy interesante Porque permite el avance E5 Y también en algunas ocasiones Como en una línea específica que veremos La jugada Dama F7 También nos permite el plan H6-G5 Y llevar la Dama H5 Con un ataque muy fuerte Bien, bien, entendido Si las blancas juegan con torre 1 Que están buscando jugar E4 Entonces aquí hay que jugar Dama F7 Porque atacamos el punto C4 Y podemos jugar Caballo E4 Ok, ok Amigos y amigas, soy el maestro Fide, Jorge Ramírez Y hoy vamos a poner a prueba las recomendaciones de apertura Del maestro Luizón A ver qué tal He decidido ver uno de sus vídeos de aperturas Y he elegido la defensa holandesa variante Leningrado Básicamente porque no la conozco Es decir, con negras no juego la holandesa Y con blancas cuando he jugado D4 Nunca me he preparado seriamente contra esto Así es que no sé nada Y bueno, si alguien quiere ver este mismo vídeo Si ponéis en el buscador Aperturas en 15 minutos Defensa holandesa a Luizón Seguro que os aparece La idea es ver cuánto me sirve Lo que puedo aprender en esos 15 minutos Y lo pondremos a prueba en 3 partidas ultra rápidas Que por supuesto iré comentando Y al final os daré mis conclusiones Vamos con la holandesa Luizón, no me abandones Vamos con la holandesa Leningrado Y eso a ver, era caballo F6 G6 Alfil G7 Y luego D6 Y ya está Y si me juega con Bueno, con G3 es la línea principal Porque con alfil D3 Decía Luizón que le jugaba caballo C6 Y E5 Y me quedaba bien Así es que vamos a ver Ahora en Roque Y Luizón decía que Dama E8 También decía que C6 Y creo que caballo C6 Pues recomendaba Dama E8 Y ahora las blancas tenían varias ideas Vamos a ver si la recuerdo bien Si torre 1 Dama F7 Aprovechando que ha soltado F2 Si Dama B3 Creo que aquí decía que hay que jugar caballo C6 ¿O C6? No, aquí hay que jugar C6 Y Rey H8 ¿No? Cuando había que jugar con caballo C6 Cuando hacían lo mismo Pero con el peón en C3 Entonces C6 Bloqueando cualquier posible ataque ahí Quito el Rey H8 Y eso es todo lo que me dijo Luizón Así es que a partir de ahora Ya estoy a mi suerte A ver Estratégicamente una de las ideas Que dijo que con la Dama en E8 Es buscar E5 Y que si lo consigo en buenas condiciones Tengo de ataque Dijo que hay que quitarse de aquí Me quito La otra opción es H6 G5 Y Dama H5 Que también la comentó Pero bueno Me gusta el plan de D5 En esta posición Se ve interesante Una de las cosas que dijo Luizón Es que al final era como una India de Rey Donde ya habían conseguido las negras F5 Y a ver Con la torre N1 Una de las ideas de Dama F7 Era presionar en C4 Para que no tuviera tiempo de jugar E4 Pero ahora tiene Porque después podía meter el caballo en E4 Y si caballo por E4 D por E4 Pues claro Con la Dama en F7 Le atacaba con rayos XF2 Para cuando quitara el caballo Pero aquí no es el caso Y ya que no llegó a tiempo Vamos a tener que improvisar Sobre el tablero Nos van a hacer E4 Y cómo vamos a reaccionar Porque si lo consiguen En buenas condiciones El problema que tenemos Y ya nos lo dijo Luizón Es que en E7 Y en E6 Tenemos problemas Tenemos debilidades Así es que no lo podemos permitir Que nos jueguen E4 Así porque si tan fácil Vamos a ver Cómo podemos aprovechar Esto de una Forma ingeniosa A ver Si nos juegan E4 D por caballo por caballo por Torre por Esa va a ser la posición Tiene digamos Suelto F3 Así es que No sé si hay alfil por H3 En esa posición Por ejemplo Si nos juega alfil por H3 Dama aquí Y entonces Claro Yo no juego dama F7 Porque me hacen caballo G5 Pues vamos a jugar H6 Y nos comemos el peón ¿O no? A ver Rectificamos un momento H6 E4 D por E4 Caballo por E4 Caballo por E4 Torre por E4 Alfil por H3 Ah Nos capturan aquí Cuando quitemos el alfil Así es que no es tan sencillo Vamos a ver B6 es una jugada Súper artificial Y debilita esto Así es que eso no puede ser Entonces tenemos que buscar Otro plan que no sea alfil por H3 Y ahora que lo veo Entonces una de las molestias En esta posición Es la dama aquí Que no me deja retirada El alfil Y tengo que Solucionar ese problema Solucionar que me están jugando E4 Y todo solucionarlo En un minuto Que me queda Y además no quiero perder Por tiempo por supuestas Y es que ¿Qué voy a hacer? Luisón Me has abandonado aquí ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago Luisón? Dímelo, dímelo, dímelo Y si juego E5 A final de cuentas Está con los planes de la posición Pues es E5 Mira Me la ha hecho automática ¿O qué? Me ha movido en menos de un segundo ¿Estoy jugando contra Flash? ¿O qué? Esta jugada la verdad Es que no me molesta ¿No? Porque el problema Era que me jugara E4 Creo Tengo entendido Si entendí bien Si puse atención a la clase Y ahora Seguimos con H6 G5 Y metemos la dama Para allá Pues Vamos ¿No? H6 G5 Y dama H5 No sé si necesito Desarrollar un poco más Las piezas antes Probablemente sí Pero bueno Es que el alfil Defiende aquí El caballo Pues después de D7 Todavía no tiene casilla Así es que cuando se la encuentra Lo llevo A ver Esta parecía natural Única se podría decir Ahora ya nos jugamos con esto Y vamos a seguir con ¿Con qué? Tenemos algún detalle táctico Si capturamos Caballo por Caballo por Torre por Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos algún detalle táctico Ya sabemos que si alfil por H3 Tiene dama por B7 Que tenemos 35 segundos No Vamos para adelante Vamos para adelante Que sea lo que tenga que hacer Y aquí lo voy a sacrificar Como me juegue G4 Ya lo veo El problema es que este peón Me sigue molestando Aunque ya podría jugar B6 Una vez que este alfil Este alfil Este peón le ha cerrado los ojos A su alfil Ya puedo jugar B6 Sin ningún problema Y me voy de rositas Con mi alfil Y estoy listo para sacrificar ahí A ver Luisón dijo que cuando conseguíamos E5 y F5 Teníamos posiciones agresivas Y al estilo india de rey Así es que hay que jugar Al estilo india de rey Con todo Y yo supongo que si tengo que atacar Pues tendría que capturar Con este peón Lo digo así Pues porque sí Por suponer Porque ahora ya tenemos La columna G Y nosotros tenemos Ventaja de espacio Teóricamente del flanco rey Como ya vimos Analizando uno de los libros En el canal La ventaja de espacio Es cuando nuestros peones Bloquean a sus piezas Le estorban el paso Y mirad que aquí Le estamos estorbando Pues que juego B6 Para liberar a mi alfil Es una forma Digamos de activar Mi alfil Esta jugada Profiláctica Me permite activar El alfil Y mirad que esta Esta maniobra No está No está nada mal Ahora si me juegan C5 Juego B5 No me importa No me asustes No me molestas Y vamos preparando las piezas Vamos preparando las piezas Por la columna G Probablemente el alfil Va a tener que venir por F8 Porque otra diagonal activa No le veo Así Ah bueno Aquí No hay que olvidarnos Que el otro también juega No me puedo ir tan fácil Igual y por eso Quitó el caballo ¿Qué hago? Luisón Esto no venía en el libro ¿Qué hago? No venía en el libro Y tengo 20 segundos para resolverlo Tengo que darme aquí Más Más prisa Pues alfil B7 ¿No? Y a ver si presionamos en E4 Porque bueno La idea de alfil B7 Primero era defender al peón de C6 Y después a ver si Si hacemos cosquillas por allá Tengo que tener cuidado Porque claro Cuando quite el caballo Este me puede quedar medio Medio tocado ¿No? En plan si me hace torre de 1 ahora ¿No? Que parecía bastante natural Y lo es de hecho Pero Bueno Mientras no le Mientras todavía no vaya Creo que no hay problema A ver si no he calculado nada mal Porque ahora lo que estoy haciendo Entonces Es amenazar comerle con el alfil El quitar al caballo seguramente Y me quedan 15 segundos Para resolver esta posición Que es Pues Bastante Compleja ¿No? A ver Si me captura Capturo Me captura al final En B7 Cuidado Igual Igual y la he liado Aunque tengo una intermedia Si torre por D7 Caballo por D7 Torre por D7 Alfil C6 Torre C7 Alfil por A4 Dama por A4 Y gano calidad Entonces Lo he calculado mal seguramente Pero Claro Porque tiene torre de 6 Entonces tendrá También la intermedia Caballo G6 Ahora torre de 6 Es más fuerte Porque entonces Cuando haga el fil por A4 Ah no Porque si caballo G6 Dama por G6 Pues me parece que Lo he conseguido ¿No? Ahora si caballo G6 Dama por G6 Y si quita la dama Pues dama por H4 Y tenemos material de ventaja Pero la posición es delicada Porque ahora La situación de mi rey No está tan clara Y si se deshace del peón de 5 Pues yo que sé Que va a pasar ahí Es decir Va a pasar de todo Cuidadito que F3 Le abro la columna Y vamos a abrir la columna G No sé que más pase Pero vamos a abrir la columna G Eso Eso seguro Dama por H3 Y se nos va Se nos va Que se nos Ese rey ya no vive ahí Se nos cambia Se nos ha mudado No es que no quiero Que entre por aquí Bueno con tal de cambiar Una torre Y ocupar la columna Y no dejar que el rey se nos escape Que se coma el peón Que se lo coma Y ya luego Averiguamos La cuestión es que aquí No tengo puntos de invasión Bueno si D1 Nada más Porque D2 Bueno D1 y D3 Pero tengo que llevar entonces Mi dama Para que pueda llegar a D1 A la casilla de G1 Porque no le veo más camino Me encantaría hacer los D7 Pero su dama estaría en A7 Y probablemente no lo conseguiré A ver además Que otra cosa puedo decir Si no me cambia Pues bueno Activarse Vamos a venir aquí Y ahora tengo que defender E5 No sé si fue lo más preciso Igual también le puedo cambiar Y llegar a un final No es decir Para que estoy aquí sufriendo Pare de sufrir Vamos a parar de sufrir Y si no Aquí el que tiene que demostrar Algo es él Creo Tengo una calidad de ventaja Tengo un peón libre Así es que esto debería ser Suficiente Debería Ahora F4 Pueden ser ideas interesantes De él en algún momento Vamos a A centralizar primero un poco El rey Bueno va a llevar El alfil a una A una casilla fuerte Pero está bien Tenemos ahí un alfil florero Muy bonito Pero no hace nada Uf Pero me he equivocado aquí Que tenía que tener cuidado Solo con esa jugada Y no tenía cuidado Con lo único Que tenía que tener cuidado Pues vamos a activarnos ¿Qué más vamos a hacer? Bueno al menos comió con eso Así sigue Sigue bloqueado Y ahora Pues no sé Ahora voy a intentar avanzar Aprovechando que él está por ahí Si en algún momento avanza Le cambio alfile Si este alfile es más inútil Que nadie Nadie es tan inútil Como es alfile Y ahora ya está Listo Vamos a coronar Y se acabó la partida Eso digo yo Si si aquí Como quieras Que yo voy a coronar Es que puedo Bueno no Tampoco exageremos Que quedan 3 segundos Vamos a pensándolo Un segundo por lo menos No sé si mucho más Pero un segundo Si si Ya sé que te comes este Y ahora me escaparé De los jaques Y listo creo ¿No? O no O no Vamos a bloquearle este ¿No? Tampoco le vamos a A regalar ahí todo el contrajuego Que quiera Y creo que ya coronamos Y ganamos A la siguiente Además lo hacía con jaque Lo pude haber hecho Y seguro que algún mate habría ahí 7 segundos Ya tenemos Él tiene 12 Luisón Nos has hecho ganar No sé cómo Si nos has hecho ganar tú o no Pero bueno A ver si vos A decir que Tus ideas de atacar ahí Por el flanco rey Y hacer como ni en D.A.R. Pues me han ayudado Aunque no con las variantes concretas Pero bueno También de eso se trata ¿No? Si al final de cuentas El ajedrez es de pensar No podemos aprendernos Una apertura de memoria Y dejar que eso nos solucione la vida Ay no Que me iba a comer este Y me come la dama ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a perder la torre Ah no Capturo con la torre Uf Pero ya estaba haciendo ahí una Me estaba relajando Ya quedé con la relajación Ganamos Gracias Luisón Vamos con la holandesa de Luisón Tenemos la segunda holandesa Esperemos que esta vez Quedemos todavía un poco mejor Bueno la otra partida También quedamos bien No nos podemos quejar la verdad Fue un poco complicada Porque Un poco después de la apertura Ya tuvimos que improvisar Pero en realidad También diría que salió bien Pero vamos a ver Todavía que esta vez No sé Que le metamos alguna De las super ideas Que nos mostró Y que nos quedemos ya Mejor en plan Me gusta que me jueguen Lo de torre 1 Y meter el caballo de 4 Parece una posición tan bonita Y bueno Luisón hasta aquí Nos ha recomendado dama 8 Nos ha dicho que esta es la variante principal Y bueno Una de las cosas que hemos visto Es que es la segunda partida Que juego con la holandesa Y en ambas partidas Me han hecho esto En la otra partida Juego dama b3 Hicimos c6 Y luego quitamos el rey h8 Para jugar e5 En plan tipo india de rey Y vamos a ver ahora Que variante nos hacen Tenemos la segunda Lo que decía Lo que quería caballo de 4 Ahora la idea Lo que nos dijo Luisón Es que dama f7 Ataca c4 Y ahora Ha aflojado el punto de f2 Lo que nos permite Meter al caballo de 4 Luisón Me has Me has iluminado En esta variante Ahora por supuesto No puede capturar n4 Y ahora ya perdió Hemos ganado Una miniatura Gracias a Luisón F2 Y se acabó Lo que no entiendo Es porque me ha capturado n4 De una forma tan Pues no sé Tan automática No sé si decirlo así A ver ahora esto es ventaja decisiva Supongo Pero vamos a ver Porque el peón d4 Todavía está en problemas Pero debemos de estar bien ¿Qué pasa por ejemplo Alfil por d4? Porque la dama está sobrecargada Si dama por d4 Dama por e1 Gana Tendrá que hacer alfil F1 dama por f1 Entonces tendrá que hacer Alguna intermedia Si alfil por d4 Torre f1 Por ejemplo Ah pero ¿Qué estoy diciendo? Si además mi dama Defiende al alfil Lo podría hacer hasta con la dama Dama por d4 Y gano un peón Y me quito de problemas ¿No? Pues ya está Me quito de problemas Y estar calculando Ganamos un peón Tenemos buena posición Vamos a poder jugar e5 Entonces aquí tiene que cambiar Por supuesto Porque si no pierde la torre de b1 Bueno podría De b1 De a1 Ya están las olas dando para allá Va a tener que jugar torre b1 Pero está claro Que aquí estamos Mucho mejor Y nada 15 minutos bastaron Muy bien Estoy contento La verdad es que Que no lo sé Si no quieres ir en plan A lo muy específico Aprender aperturas Es mucho más fácil Ahora que Que hace tiempo Que hace algunos años Cuando no estaba Toda esta información Tan disponible Y tan fácil De conseguir en internet Y ahora que Defendemos al peón d4 En plan jugando e3 Y nos quedamos Con este peón también O buscamos Alguna solución Más activa ¿Qué otra opción Podríamos tener Que fuera más activa? Porque de todas formas Pues sí Vamos a sacarnos el peón ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos quedamos Dos peones de ventaja Y además así abrimos Esta opción Cuidando siempre El peón de c6 Pero yo creo que Podremos jugar caballo c6 Para sacar una pieza más Quitarnos de los problemas Por supuesto Esto no nos molesta Porque nuestros peones Como ya vimos en el vídeo De los peones doblados Pues al tener el peón De d6 No están débiles Estaría debilitando La casilla El peón de a7 Que no tiene ningún problema Entonces No me molesta para nada Que me doble los peones ahí Pues vamos a tener Que quitarnos rey g7 Caballo c6 Tendría sentido ¿No? Buscando la pareja De pillines La pareja de alfiles Pero pues no sé Tengo tanta actividad Que no me molesta Además este alfile No es que sea mejor Que el mío para nada Teóricamente Se supone que mi peón Está estorbado Pero la verdad Es que yo creo Que le estorbo más a él Que lo que yo me estorbo a mí Vale Cambiamos aquí Y ahora ¿Cómo nos activamos? Él va a meter el ¿Qué pasa con c6? C6 Alfil e6 H6 Alfil por Torre por Mete el caballo en e6 Si metemos h6 de una vez Y que se cambie Todo lo de ahí Pues sí Vamos a quitar Que se defina Caballo e6 Supongo Así desarrollamos Una pieza también Que no nos molesta Y si se va Pues que se vaya Porque entonces Cuidado que su alfil Puede quedar atrapado Si me juega Por ejemplo Caballo f3 C6 Tiene que venir aquí Y se está quedando Sin casillas Igual en el juego E6 Y d5 Ah no Tiene esta diagonal Jorge Despierta Espabila Concéntrate Pero bueno La posición es muy buena Dos peones de ventaja Cambio de nada Y lo único que tengo que hacer Ahora es no distraerme Por estar Pues yo que sé Por no estar Lo suficientemente concentrado Que luego me emociono Hablando y me olvido De concentrarme De calcular bien las jugadas Que yo estoy muy malo Siendo dos cosas a la vez Entonces eso de Comentar, hablar, pensar Y calcular Ya son no sé Cuatro cosas Cinco cosas Y Pero bueno Supongo que en algún momento Me podré relajar Porque tenemos casi Un minuto de ventaja Dos peones de ventaja Y ningún problema En la posición Podríamos llegar a perder Este peón Si me Si me relajo ¿No? Entonces tampoco Me voy a relajar tanto ¿Qué voy a hacer? ¿Caballo C6? O Pues sí, ¿no? Caballo C6 Tengo que pensar A ver Vamos a jugar más 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 activos Es decir Creándole ahí también Molestias O amenazas O desarrollándonos Amenazando Y ahora la cuestión es ¿Cómo va a llegar a defender Ese peón después? ¿Con la torre? ¿O con...? Vamos a poner la torre Él va a poner Sus torres aquí Supongo Para atacar a este peón Y Igual Y lo hice un poco En automático ¿No? Esto no me molesta Voy a meter el caballo En E5 Porque si me salgo del caballo Ya podré poner la torre aquí Uf No va a llegar a tiempo Sí, sí voy a llegar a tiempo Porque ataco en C4 No Torre por Caballo por Torre Es que Si ya lo acabo de decir Me estoy empezando a dejar de concentrar Lo bueno es que la posición es tan buena Que Que no pasa nada ¿No? Es decir Si regresamos un peón Y nos quitamos los problemas Y Y activamos nuestra posición No pasa nada Ahora en cualquier momento Podré jugar D5 Traer la torre a la columna Y su peón será el débil Nos quitamos de los rayos X O ni nos amenaza nada ¿No? Ah no, sí Nos amenaza caballo D2 Ese ataque a las cubiertas Sí que nos molesta Así es que voy a quitar a E7 No quiero que se quite con jaque Por cualquier cosa Ah Pues no Hay que defenderlo No podemos darlo Y A ver Tenemos peón de ventaja Mejor estructura Más tiempo Lo único que hay que hacer Es no hacer tonterías Vamos a solidificar aquí el caballo Y estamos amenazando G5 Entonces no le da tiempo de hacer E4 El caballo está en la orilla Supongo que tendrá que regresar en algún momento Y hace Uff Uff Ah no G5 Caballo F5 Cuidado Cuidado que Nos están tentando Pero No hay que caer en Nos están dando ahí una manzana de Adán Y no hay que caer en ella Vamos ahora sí A centralizar el rey Si nos cambia ya nos dejaron el peón libre Que antes un peón no lo detenía Ahora no hay ningún peón que no lo detenga Ya no está este peón Así es que coronar debería ser más fácil Digamos que este cambio puede Pues nos ha ayudado Ahora ¿Ahora qué? ¿Seguimos? Pues sí, seguimos Me gustaría activar la torre también Pero Pero de momento hasta que no Hasta que no pueda Vamos a activar el resto de las piezas Porque aquí me molestaba Y ahora Bueno Tiene un buen control de D2 No me amenaza nada Pues vamos por aquí Si rey G2 Yo creo que caballo E3 Le estaría molestando bastante Pues le cambiamos y ganamos ¿No? Le cambiamos Y con una torre tan activa Y un peón tan avanzado Deberíamos de ganar sin muchos problemas Mira Es que es importante en este tipo de posiciones Que sea mi rey el que está cerca del peón Y no el suyo Porque si no más bien el peón sería débil Y lo acabaría perdiendo Pero ahora esto ya no debe ser ningún problema Y mi segunda holandesa Está siendo una exit Ahora jugaré Rey E3 Y listo Falta Rey E3 D2 Y Rey E2 Y ya está Si lo cambio Pues gano el final de peones De una forma u otra O A ver Lo hizo un poco por desesperación Pero hay que asegurarnos ¿No? O sea Un peón de más Debería ganar sin ningún problema Torre por E3 Rey por E3 Y le hago yo que sé B5 Y lo dejaré en Sugsbank Obtenemos otra opción más práctica Por ejemplo En plan Torre F5 Si juego torre F5 Me juega Torre por F5 G por F5 Rey F2 Rey D2 Rey E1 Rey aquí Y atacó al peón Y amenazó esto Pues sí Ya está Tiene dos segundos No va a saber qué hacer Y listo Normal Muy bien Ganamos Tenemos la tercera holandesa Y vamos a ver Si Luis O nos hace ganar La tercera partida Ya nos ha hecho ganar dos Y seguimos con la holandesa Leningrado Recordad G6 Alfil G7 En Roque D6 Más simple nada Y además vemos que La tercera partida que juego Con la holandesa Ya han jugado siempre La variante principal Aunque esto no lo menciona Hay que decir que no lo menciona Menciona con C4 Y cosas así Supongo que una de las ideas Es jugar E4 Porque tiene sentido Tampoco hay que irnos en automático A ver Alfil G7 E4 D por E4 Caballo por E4 Y ya está ¿Cómo podemos luchar contra esa idea? ¿Se la permitimos y ya está? ¿O qué? ¿Se la podemos permitir Que nos jueguen E4? Claro, aquí ya tenemos que ir por nuestra cuenta No nos pueden explicar Tampoco todo en 15 minutos Pero tampoco podemos jugar automático No quiero jugar D5 Pues porque es otra variante La holandesa Y aquí queremos jugar Leningrado Pero si no se puede jugar Leningrado Está claro que a ver Ya tiene menos presión en D5 Pero también Pues debilitaría D5 Y este caballo Se podría dirigir a E5 Junto con el otro Al menos a controlar la casilla Entonces tengo que Ver cómo reaccionar aquí Contra la idea de E4 No importa que me tome unos minutos ¿Qué más da? ¿Cómo reaccionamos contra E4 en este momento? Pues si no he jugado D6 Igual tampoco será tan grave A ver Alfil G7 E4 D por E4 Caballo por E4 Enroque Tampoco es que mi posición me desagrade Pues vamos a jugarlo Si quiere jugar E4 que lo juegue Si no No sé para qué juego caballo D2 Ahora sí vamos a seguir con Enroque Y Pues vamos a jugar con D6 Y ya está Ya que no nos jugó E4 Vamos a seguir con el plan de la Leningrado Y nos han jugado con C3 Y aquí había cosas distintas ¿No? Hacía que Dama B3 Pero eso era antes de que nos enrocáramos Ya nos hemos enrocado Ahora ¿Qué podremos jugar? Pues Dama E8 Igual para jugar E5 Pues vamos a jugar Dama E8 ¿Por qué no? Dama E8 y E5 Si es el tema central El tema principal En la de Leningrado Vamos a jugarlo ¿Para qué nos estamos ahí Complicando la vida? Recordar que por eso es muy importante Tratar de entender Las ideas claves Las ideas principales De una apertura Porque siempre va a haber momentos En los que tengamos que improvisar En los que tengamos que ver Qué hacemos nosotros Y hay que estar familiarizado Con las ideas Y ya vamos Implementándolas Siempre buscando un plan Porque jugar sin plan Recordar lo que decía Marcial Es mejor tener un mal plan Que no tener plan Ahora vamos a ver Caballo C6 Tiene sentido Mucho Supongo que una de las cosas Que quiere hacer Bueno no sé si le merezca mucho la pena Tener la casilla C5 O ha hecho esto ¿Para qué? Para desarrollar el alfil Pues caballo C6 Parece totalmente Natural Una jugada natural De desarrollo Correcta Sin ningún problema Y ya está Vamos a ver ahora Esto parece Lo que nos decía Luisón Es que en ocasiones Esto parece Cuando conseguimos jugar C5 y F5 Una India de Rey Y que había que ser agresivos A ver Que la de Leningrado Es una defensa agresiva Ya se ha regresado Se ha arrepentido Arrepentiros Y ahora hay que buscar atacar ¿No? Entonces Pues cómo vamos a ser agresivos E4 podría ser Pero luego qué Luego cómo jugamos F4 F4 es una jugada deseable Pero en qué condiciones La otra idea Es empezar a llevar el caballo para acá Caballo E7 Y traer más piezas En plan yo que sé H6 G5 F4 Ya me estoy Estoy recordando también Cuando jugué Ah cuidadito Cuando jugué Las aperturas de ajedrez En cero minutos Que me quedan 30 segundos Pero Jorge Que te quedas aquí hablando Y se te va todo No puedo quitar el caballo E7 Porque me tocan en E5 Entonces Pues alfil E6 Tiene todo el sentido Del mundo ¿No? Ya que no me puede jugar D5 Hay que controlar esta diagonal C4 podría tener sentido de él Y Y esta todavía más Por supuesto Creo que aquí me he equivocado Voy a tener que jugar Bueno voy a tener que dejar Que me coma el alfil Pero tengo que tener cuidado Con esta casilla Pues E4 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 porque no me hacía luego Ahí algún doble Protegido con el alfil Tal vez O O me asusté O me asusté A ver Me ha cambiado el alfil Pero es verdad Que ese alfil Al menos ya no tenía Nada que hacer Y ya ponemos Nuestros peones En casillas blancas Ya que no tenemos Ese alfil Pues por lo menos Que sea el peor Me molestan aquí Me molesta que me moleste O no me molesta que me moleste Por más curioso que suene Que se lo coma O que no se lo coma Es que no tengo aquí Tiempo para calcular Nada rápido Pues voy a 4RB8 Tengo que ser práctico Quedan 13 segundos Y no A ver Vamos ganando el match Contra la holandesa Y no lo quiero perder No lo quiero perder A ver No tenía que haber cambiado Con damas yo creo Pero Porque tengo que ser agresivo Pero ya que no lo puedo hacer Pues Tengo que ser aquí práctico Tengo que ser práctico Este peón es una debilidad Y porque está la columna Semiabierta Me va a atacar todo por ahí Y No lo podemos permitir Así es que hay que jugar En algún momento C5 Voy a apoyarlo con el fil F8 Ya viene la torre Por supuesto Y voy a tener que buscar Jugar C5 De una forma u otra Porque si no Que es coordinación De mis caballos Que Que está pasando aquí Es que no tenía Otro sitio donde quitarme Pero se ha equivocado Y hemos ganado Con 15 segundos Me ha regalado la partida Bueno La suerte de De que De los vagos Bueno los vagos No porque A ver Es lo que también quiero aclarar Estudiar una apertura Sin 15 minutos Tampoco tiene por qué ser De vagos Hay que ser prácticos También Y ya está Que tampoco es para una partida Profesional Que no estamos aquí Nadie jugando Contra Magnus Carlsen Por supuesto Mientras más alto es el nivel Más en serio Nos tenemos que tomar Las aperturas Y mirar con más profundidad Pero para jugar Unas partidas Por internet Falta más estar atento A los detalles tácticos Que otra cosa Y bueno Y también Nos sirve para practicar Aperturas e ideas Entonces Tampoco hay que descuidarlo Ahora La amenaza no real Así es que podemos Venir por aquí Porque el peón Sigue estando clavado Y entonces tenemos aquí Una casilla Excelente para meter Otro caballo Tenemos 13 segundos Y Cuando metamos el caballo Hay que Metemos la torre A A séptima Vamos a meter El otro caballo Ahora sí Y entonces la torre A séptima Probablemente ¿No? ¿Me lo están amenazando De verdad? Sí, ¿no? Sí que me lo están amenazando Uy, creo que me lo he atrapado Yo solito Me ha atrapado el caballo Jorge ¿Qué has hecho? No Jaque Uf Bueno, ha sido una partida Con algo de suerte La suerte del factor humano Pues sí Ahí Me regaló una torre Se precipitó No sé si Porque yo tenía poco tiempo Y aquí quiero aprovechar Para daros un consejo Si tenéis poco tiempo En vuestra partida No Si vuestro rival Tiene poco tiempo No mováis rápido Por eso Porque si no Se está exponiendo Al mismo nivel Como si vosotros También tuvierais Ese apuro de tiempo Ahora que Alfil C4 Supongo Esto es 16 segundos No importa Esto No diría que es imposible Que lo pierda Porque sí Siempre todo el mundo Se puede equivocar Pero vamos Creo que eso está Más que controlado Vamos a A molestar un poco Al alfil Si me juega Vamos a hacer aquí Algún tipo de hack A mate En plan G5 Y G4 Creo que ya Es mate Inevitable O sea bueno Me puede regalar Me puede regalar Piezas Pero luego ya será mate Entonces Bien Mate 3 Solo 3 0 Yeah Aunque solo son 15 minutos Creo que explica bien Las ideas Y los detalles Más relevantes A final de cuentas No aparece todo Pues porque tampoco Tiene mucho sentido De todas formas Lo más importante Es tener algo Para orientarnos Algo que nos sirva De guía Durante las partidas Un consejo Que te doy Para cuando veas Estos videos De aperturas En 15 minutos O los de 2 minutos O los que sea Es que anotes Los detalles Más relevantes Le puedes ir poniendo Pausa al video Y vas anotando Las cosas Que te parezcan Más importantes Las ideas principales Pues para que Lo puedas repasar Un poco antes de jugar Porque ya te aseguro Que si no En 5 días Ya no te acuerdas De nada Como puedes ver Si no juegas A un nivel profesional Este tipo de videos Son excelentes Para las aperturas Te gastas solamente 15 minutos Más un poco más En repasar Y anotar Y ya está Es más importante Que te gastes El tiempo Que le dedicas Al ajedrez Entrenando Y aprendiendo Otras cosas Y ya cuando tu nivel Vaya subiendo Entonces Sí que ya los podrás Utilizar como base Para después Tu profundizar Tus investigaciones Si te gustó El video Pulgar arriba Si no te gustó El video Pulgar arriba Si te gustó El video Compártelo Con tus amigos Y si no te ha gustado El video También compártelo Con tus amigos Que es una broma Excelente Hasta el próximo video El video